¡Suscríbete al canal! 13. Curiosidades sobre Halloween El Halloween tiene su origen en la festividad celta llamada Samen, que significaba fin del verano, que era el día en que se celebraba el término del periodo de cosechas e iniciaba la llamada Estación Oscura. Es por eso que los celtas creían que ese día nuestro mundo se unía al otro mundo y los espíritus venían a visitarnos. Aunque muchos piensen que la palabra Halloween tiene un origen satánico, su verdadero significado es Al Hallous Even, es decir, víspera de todos los santos. La mayoría tiene la creencia de que Halloween es de origen estadounidense, pero en realidad es que es de origen irlandés. La tradición de tallar calabazas gigantes se debe a la leyenda irlandesa Jack O'Lantern, quien fue un granjero que al morir no fue recibido ni en el cielo ni en el infierno, y el diablo le regaló una brasa para que iluminara su camino, un camino en la noche por la que tendría que vagar hasta su juicio final. En esta leyenda la brasa estaba colocada en un nabo, pero con el paso de tiempo se cambió a las calabazas debido a que son más abundantes. Los celtas utilizaban trajes y máscaras terríficas para asustar a los espíritus malignos y que no les hicieran daño, y es por eso que empezó la tradición de usar disfraces. El dulce truco se empezó a utilizar para tratar de evitar el vandalismo y las bromas pesadas que hacían los niños y jóvenes en los años 30. Con esto las personas que les entregaban dulces podían evitar que les dañaran sus casas, y al parecer funcionó porque aunque se sigan haciendo bromas, cada vez son menos pesadas. Una de las mayores miedaduras para la familia cuando se siguen a pedir dulces es que haya dulces envenenados o dulces con una navaja adentro. Pero hasta la fecha solo se han registrado dos casos como estos en Estados Unidos. Y en el primero, en realidad el niño ingirió cocaína de un tío de él, y en el segundo, el mismo papá fue el que puso la navaja adentro de un dulce para poder cobrar el seguro ya que estaban en bancarrota. Después del Día de San Valentín, Halloween es la segunda festividad en la que se inician más relaciones sentimentales. Desde una semana antes de Halloween, en algunas tiendas y centros de adopción de mascotas, no dejan que adopten gatos negros, por miedo a que estos sean sacrificados. En Reino Unido piensan que los gatos blancos traen mala suerte, no los negros como en la mayoría de los países americanos creemos. Se cree que si ves una regla del 31 de octubre, es que el espíritu de otros seres queridos te está observando. Existe gente que le tiene miedo extremo en Halloween, a este miedo se le llama samainofobia. En la mayoría de las películas, en las noches de Halloween siempre hay luna y hiena, pero en realidad es que esto es muy difícil que suceda. Esto es todo por el video de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado, y esperamos que también hayan aprendido una que otra curiosidad, y que de verdad nos hayan distraído con nuestros rostros. Recuerden seguirse con sus redes sociales y con vuestras aquí abajo, en la pantalla, tanto las de Maru como las mías, y desde el canal, para cualquier duda de aclaración, de lo chiste o lo que sea. Suscríbanse al canal, denle like al video, y compártelo con sus amigos, enemigos y mascotas. Nosotros los estaremos viendo en el próximo video. Bye.